Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. El Señor nos regala la oportunidad de estar iniciando una nueva semana. Feliz semana para ti. Espero que hayas disfrutado del sábado y que haya sido de gran bendición para ti. Esta es una nueva oportunidad de vida que el Señor nos regala. Y hoy la meditación trae por título, Quédate quieta. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46.10 Querer tenerlo todo y hacerlo todo es la consigna de muchas mujeres. Desean una vida perfecta, una familia perfecta y, en el caso de las casadas, un esposo y unos hijos perfectos. Es entonces cuando la vida se convierte en una carrera de obstáculos sin tiempo que perder, poniendo a un lado el disfrute de los sencillos placeres que el día a día aún ofrece. Es frecuente escuchar de labios de mis pacientes y de mis amigas frases como estas. Si no hago algo, me aburro. Me gusta tenerlo todo bajo control. No tengo tiempo para descansar. Si no hago algo, me siento mal. Y no son solo ellas las que lo dicen, Pues yo misma en ocasiones vivo bajo estos mismos mandatos. Este día, el pedido de Dios es, Estad quietos. Amiga, quédate quieta. Quedarte quieta significa no tener movimiento, disfrutar de tranquilidad y de paz, estar en sosiego y reposo físico y mental. Cuando esto sucede, entramos en una dimensión espiritual profunda que nos lleva a la contemplación de la vida y a la reflexión en el verdadero significado de la existencia humana. El pedido del Señor viene seguido por una segunda parte. Conoced que yo soy Dios. Es decir, detenerme a la contemplación de la obra de Dios en mi vida aún en medio de la adversidad y el dolor. Hay que reflexionar para comprender en su real dimensión que Dios es soberano y Señor de este universo, del cual tú y yo formamos parte. Y que si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar también de ti y de mí? Necesitamos meditar en la manifestación del amor incondicional de Cristo Jesús que murió ignominiosamente en el Calvario a pesar de que no lo merecíamos para que tú y yo podamos tener vida eterna. Amiga, quédate quieta y conoce que Dios es Dios. Comienza este día de la manera más simple, aunque sé que no es fácil. Quédate quieta y descansa en el regazo de Jesús. Pon tus afanes femeninos bajo su escrutinio. Escucha su voz que está hablando a tu mente y a tu corazón. Recuerda que el Señor lo sabe todo sobre ti y que tiene mil soluciones a tus problemas cuando tú no tienes ninguna. Él ya sabe lo que vendrá a tu camino y está dispuesto a acompañarte en tu travesía por este mundo materialista hasta que llegues a la patria celestial. Que hoy nuestra oración sea que podamos depender 100% de nuestro Señor Jesús. Estémonos quietas, que Él tiene la respuesta a tu petición. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!